Vamos gracias a Dios, damos gracias a Dios por este día, este tiempo que el Señor nos da de poder estar reunidos una vez más para estudiar su palabra. Este es el tiempo de la Escuela Dominical y vamos a dar comienzo con una oración de gratitud al Señor y la verdad que tenemos mucho por qué estar agradecidos. Está en las temperaturas calientes, pero aquí se siente una brisa tan rica y gracias a Dios por la sombra y por esta brisa fresca. Así vamos a hacer esta oración todos juntos dando gracias al Señor y nos vamos preparando para abrir nuestra mente a escuchar y estudiar la palabra del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor mi Dios, damos a ti la honra y la gloria en este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por la vida, por la salud, Señor mi Dios, y porque nos has permitido llegar, Señor mi Dios, a este lugar para estudiar tu palabra, Señor mi Dios. Te pedimos que tú te muevas en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre Celestial, para que podamos recibir tu palabra, entender tu palabra, Señor mi Dios, y ponerla, Señor mi Dios, por obra en nuestras vidas. Bendice a cada persona que tomó el tiempo de llegar a esta hora, por aquellos que van a conectarse, Señor mi Dios, por estos medios digitales, Padre Celestial, y por los que tal vez lo van a escuchar más adelante, que también sean bendecidos por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, ¿verdad? Vamos a dar comienzo. Si usted tiene su libro, estamos en la lección número 3. Y estamos estudiando, ¿verdad? Esta unidad 1 de nuestro libro de Escuela Dominical, que es acerca de la historia del Antiguo Testamento. Estuvimos viendo, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Se movió en los patriarcas, ¿verdad? Como estuvo ahí siempre Dios, guiando, ¿verdad? Y preparando, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Que sucedieron, para que su promesa que Él había hecho a ellos, llegara, ¿verdad? A realizarse. Pueden tomar su asiento, disculpen. Y este, entonces, después, ¿verdad? Vemos que el pueblo fue a dar, lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Fue a dar a Egipto. Estuvieron ahí por 400 años, ¿verdad? Como después de un tiempo, ¿verdad? Convirtiéndose, eventualmente, en esclavos. Pero como Dios también preparó, ¿verdad? El medio para que ellos pudieran salir de aquel lugar, ¿verdad? Salir en victoria. Y ahora, ¿verdad? Nos trae, ¿verdad? Este tiempo, la clase de hoy que se titula La Dinastía de los Reyes es establecida. Entonces, después de que el pueblo anduvo, ¿verdad? Por esos 40 años en el desierto, llegaron a un punto en el cual, este, ya estaban situados, ¿verdad? Cada quien en sus ciudades, ¿verdad? En el territorio que el Señor les había dado. Y estaban sobre de ellos jueces, ¿verdad? Que juzgaban, ¿verdad? El pueblo. Pero el pueblo, ¿verdad? Llegó el día, ¿verdad? El que se cansaron. Ya no querían, ¿verdad? Que los jueces, que hubieran jueces sobre ellos. Querían ser como los demás pueblos y pidieron un rey. Y esta clase vamos a ver, ¿verdad? Cómo es que sucedió eso, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Vimos que Dios, en la lección, vamos a ver, ¿verdad? Que el pacto de Dios con su pueblo, ¿verdad? Siempre ha estado en pie, ¿verdad? Dios siempre ha querido tener esta relación, ¿verdad? Desde antes con el pueblo, de hacer un pacto. Decir, si ustedes hacen esto, yo voy a ser su Dios. Yo les voy a bendecir, yo les voy a... Y eran, ¿verdad? Cosas que vimos, ¿verdad? A través de la historia de la Biblia, que hemos estado viendo. Entonces, empezamos, ¿verdad? Con la lección de hoy. Si usted tiene su Biblia, empezamos en el libro de Primera de Samuel. Y ustedes conocen, ¿verdad? La historia. Y por cuestiones del tiempo y de cómo las lecciones van, pues no vimos, ¿verdad? Los libros de Levítico, de Números, ¿verdad? De Terrenomio, que también traen partes y porciones de la historia del pueblo. Y tal vez más adelante tengamos un tiempo de mirar, ¿verdad? De qué se tratan esos libros. Pero cada uno de ellos, ¿verdad? Cada historia, cada cosa que sucedió, es como una pieza, ¿verdad? Un rompecabezas que solito, ¿verdad? Nos da una lección y nos da una vista al tiempo que se estaba viviendo. Pero junto, ¿verdad? Ya todas esas piezas juntas vemos el plan de Dios, ¿verdad? Para su pueblo a través de generaciones, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces, es algo hermoso y espero, ¿verdad? Que cada uno pueda tomar el tiempo para estudiar estas partes de la Biblia. Pero estamos ahí en el libro de Samuel. Usted ha leído ese libro, me imagino, ¿verdad? Empieza este libro de Samuel con esta pareja, ¿verdad? Que no tenían hijos. Esta Ana, ¿verdad? Que era estéril. Y pide a Dios el poder tener hijos. Dios escucha su oración y ella, ¿verdad? Ha prometido a Samuel dedicárselo al Señor, ¿verdad? Recibe a este hijo. Ella lo dedica. Samuel va, lo va y lo deja, ¿verdad? Con el sacerdote. Y allí, ¿verdad? Él crece, ¿verdad? En conocimiento. Y está sirviendo, está sirviendo. Hasta que llega el día en el cual él es llamado, ¿verdad? Dios le llama, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Que también lo ha escogido, ¿verdad? Por sacerdote. Pasa el tiempo, ¿verdad? Ya Samuel es un adulto, ¿verdad? Él está como sacerdote, como juez en el pueblo. Y él crece. Dice la Biblia que él envejece. Se pone mayor de edad. Pero no dice que tan mayor de edad, ¿verdad? Nomás dice que ha envejecido y tiene dos hijos, este Samuel. Y sus hijos, él los pone sobre, como jueces, sobre el pueblo. Nada más, lamentablemente, es de que ellos no tenían ese mismo corazón de Samuel. Ellos dice la Biblia que, déjenme darles sus nombres. Estos hijos, ¿verdad? El cual uno se llamaba Joel, el mayor, y el menor era Abías. Ellos no eran como el corazón de Samuel. Ellos se dejaron ir, dice, por sus avaricias. Eran avariciosos. Y entonces no eran honestos, ¿verdad? Ellos se dejaron sobornar por el pueblo. Entonces, la gente vio, ¿verdad? El pueblo vio de que estos no estaban actuando, ¿verdad? De una manera que era agradable a Dios y tampoco era agradable al pueblo. Entonces, lo que sucede es que se reúnen los ancianos. Entonces, van a ver a Samuel y le dicen, tus hijos, no, no los queremos como que estén juzgando sobre nosotros, ¿verdad? Queremos un rey. Queremos un rey, así como todas las otras naciones. Algo que sucedió también, interesantemente, antes de esto, es de que Dios, ¿verdad? Les vía, dice ahí en el libro de Samuel, ¿verdad? Dice que Dios les está, cuando Samuel estaba juzgando al pueblo, ¿verdad? Samuel oraba, ¿verdad? Y Dios daba victoria de que fueran libres, ¿verdad? De sus enemigos. Y así dice, pues, ¿cuáles eran los enemigos de Israel? Acuérdense que ellos habían llegado, ¿verdad? A la tierra prometida, que ya estaba habitada. Se les había dado al pueblo de Israel el mandato, ¿verdad? De sacar, ¿verdad? A todos sus enemigos. Pero no obedecieron a Dios, ¿verdad? Dejaron, ¿verdad? A algunos de los que tenían que haber sacado de la tierra. Y eso les había traído conflicto. Entonces, había conflicto con pueblos cercanos. Tenían ese conflicto con los filisteos, que ya era como de siempre. Bueno, entonces, este pueblo, ¿verdad? Pide, pide rey. Y ahí lo vamos a ver en 1 Samuel 8.4. Ahí, si no puede leerlo ahorita, apúntelo y léalo después. Porque está interesante, ¿verdad? Cuando vienen estos ancianos y le piden a Samuel un rey. Que él ponga un rey. Samuel, entonces, va a Dios y le dice a Dios, mira. Te están pidiendo a rey. Y Dios le responde, ¿verdad, Samuel? Que le dice, no, no te pongas triste. Porque al que han desechado, ¿verdad? Al que no quieren, es a mí. No es a ti, le dice a Samuel, ¿verdad? Al que el pueblo no quería, era a Dios, ¿verdad? No era que era en contra de... No era en contra de Samuel. Y les dice, ¿verdad? Que les diga... Le dice que Dios a Samuel que... Que les va a proveer, ¿verdad? Un rey. Pero también les da esta una advertencia. Y les dice, ok, les vas a buscar un rey. Les vas a poner un rey. Pero también diles la consecuencia de lo que les va a traer el que ahora tengan un rey. Y alguna de esas advertencias, o las consecuencias que iban a suceder si ellos tenían rey, era que ahora sus hijos iban a trabajar para el rey. Iban a ser, ¿verdad? Los jóvenes iban a ser tomados para hacer... Para su ejército del rey. Para su gente de a caballo. Iban a trabajar en el campo, ¿verdad? Los campos del rey. Y no era que iban a trabajar para ellos mismos. Era que era para el rey, ¿verdad? Lo que trabajaran no iba a ser para ellos. ¿Verdad? Y antes, ¿verdad? No era así. Ellos trabajaban para su familia. Trabajaban, ¿verdad? Para sus propios bienes. Pero ahora iban a estar trabajando para un rey. Y, ¿verdad? Iban a tener que entregar el fruto de su trabajo. ¿Y a cuántos les gustaría eso? De estar trabajando, trabajando. Y después, en vez de recibir su cheque, tengan que entregarlo a alguien más. Y van a decir los esposos, Sí, no nos gusta entregarle el cheque a la esposa, ¿verdad? Pero ahí es para el beneficio de la familia. Pero esto era que ellos tenían que entregárselo, ¿verdad? Pues al rey. Este, las hijas, ¿verdad? Y van a ser tomadas para perfumadoras, para cocineras, para amasadoras, ¿verdad? Entonces, ¿quién, verdad? De las madres o los padres van a querer, ¿verdad? Que sus hijos, en vez de que uno, ¿verdad? Tiene ideas para sus hijos que van a crecer y van a formar su vida. Pero no tiene la idea de que su hija o su hijo va a ser tomada como siervo, ¿verdad? Para un rey, ¿verdad? Entonces, les da esta advertencia. Y como para ver si el pueblo recapacita. Para ver si dicen, ah, entendimos, nos arrepentimos y no. Pero no fue así. Y el pueblo necio, ¿verdad? Como siempre, no. Le dijeron, queremos rey. Queremos ser igual como los demás pueblos, ¿verdad? Queremos tener rey así como los demás, ¿verdad? Y es algo que me hizo pensar y estuvimos, ¿verdad? En este mensaje que se dio en esta semana, ¿verdad? Este, sabe que el rey, Samuel es Dios, el rey va a diezmar lo suyo de ustedes y va a tomar sus primicias. Lo mejor de lo que ustedes están creciendo en sus viñas y lo que fuera. Y es algo curioso porque anteriormente el Dios, ¿verdad? Tenía esta regla para su pueblo de lo del diezmo y de las ofrendas, las primicias. Pero tenía que ser dada con un corazón dispuesto, ¿verdad? Era como voluntario en el sentido de que era darlo porque tú quieres darlo, ¿verdad? De gratitud por honrar a Dios. Pero ahora, cuando tuvieran rey, iba a ser quitado de ellos. No era que si te agrada darlo, no era que lo vas a dar con gusto. No, el rey dice que lo des y lo vas a dar, ¿verdad? Entonces, algo interesante y me vino a mi mente cuando estaba leyendo esto por la predicación que escuchamos, ¿verdad? Entonces, hay algunas, esos son paréntesis, como dicen. Pero bueno, entonces, también les dio esta advertencia, van a haber reyes malos, ¿verdad? No todos, no crean que van a tener un rey y que todos van a ser buena gente, ¿verdad? Con ustedes. Pero aún así, como les digo, el pueblo no hizo caso. No sé si a alguien aquí le suena así como que, como que he escuchado algo así antes, ¿verdad? Y tal vez en nuestro tiempo la advertencia ha sido, esos amigos no te convienen, ¿verdad? A veces se le dice al joven o a esa novia o ese novio no te conviene o ese estilo de vida no te conviene o ese trabajo no te conviene, ¿verdad? Hay como advertencias a veces que vienen a nosotros por medio, ¿verdad? De algún padre, de algún abuelo, de algún hermano mayor o algo y a veces, a veces más cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Que decimos, no, yo así quiero, ¿verdad? Este, pues el pueblo estaba así. No, yo así quiero, así queremos. Entonces, es verdad, para que pensemos, ¿verdad? Cuando se nos viene una advertencia, cuando se nos viene un consejo, ¿verdad? Poner, prestar atención. Bueno, continuamos. Entonces, el pueblo no quiso oír. Y, ¿saben algo que también se me hizo interesante? Nos dice la enseñanza y esto, tal vez a usted también se le haga algo, ¿verdad? Nuevo de aprender. Es que para Dios no hay sorpresas. Podemos decir que tal vez este deseo del pueblo, a Dios lo agarró como de, uff, me cayó como de balde de agua fría, decimos, ¿verdad? Cuando es algo sorprendente. No lo esperaba, no lo vi, no lo vi llegar este suceso, pero a Dios nada lo sorprende. Dios ya sabe todo lo que va a suceder. Él ya ha previsto todas las cosas y Dios ya había previsto que iba a llegar el tiempo en el cual el pueblo iba a pedir rey. Y si no, vea usted ahí en Deuteronomio, el capítulo 17, del 14 al 21, cuando Dios les dice, ¿verdad? Y se lo voy a leer porque cuando vi esto dije, wow, creo que cuando lo leí lo ha de haber pasado nomás así como leer pero no entender. Y tal vez a usted le ha pasado igual. Pero dice Deuteronomio 17, 14 al 20, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí abundancia. Sí, en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de lo original que está en la ciudad de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para no ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra, ni a siniestra, ni a fin, ¿verdad?, de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Y les leí toda esta parte, aunque sea un poquito larga, porque ahí vemos el que Dios ya sabía que iba, el pueblo iba a querer rey, y también ahí vemos, ¿verdad?, si usted ya sabe más adelante las diferentes historias de los reyes que hubieron, ¿verdad?, de Saúl, David y Salomón, usted también ahí va a mirar, ¿verdad?, y los reyes que siguieron, va a mirar que algunos de los motivos y de las razones que ellos se desviaron cuando hubo ese desvío de Dios, de seguir a Dios, era porque no guardaron este mandamiento que Dios les había dado, que para ser los reyes, ¿verdad?, tenían que hacer, ¿verdad?, no hacer ciertas cosas y hacer ciertas cosas, y ahí vemos de a dónde vino entonces la falla, ¿verdad?, de cada uno de ellos, pero vamos a continuar. Entonces, ¿verdad?, llega este tiempo, ahí en el libro de Samuel, el capítulo 9, de que en la tribu de Benjamín, acuérdense que la tribu de Benjamín era una tribu pequeña, había un hombre, ¿verdad?, dice la Biblia, que se llamaba Cis, y ahí da también su geneología, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, ¿verdad?, y este Saúl era un joven, dice la Biblia, joven y hermoso, ¿verdad?, y que entre todos los hijos de Israel no había otro como él, ¿verdad?, era alto, dice que era de los hombros, ningún hombre le llegaba, entonces era pues alguien que se parecía como rey, parecía, ¿verdad?, tenía la apariencia de un rey, apariencia que impresionaba, este, y algo interesante es de que, que le sucede es que se le pierden a su padre unos asnos, y manda a Saúl, y manda con un criado, y le dice, ve a buscarlos, ¿verdad?, y salen a buscarlo, a buscar, a buscar, a buscar, y no hayan, no hayan, y yo no sé si pasaron días, este, pero pasó buen tiempo, en el cual ya se estaban afligiendo, porque no hallaban, ¿verdad?, esos asnos, y fueron, después ya de un tiempo, le dice el criado a Saúl, ¿sabes qué?, aquí cerca de donde andamos hay un vidente, ¿verdad?, así les decían a los profetas en ese tiempo, a un hombre, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, y podemos ir a él, y él nos va a decir a dónde está, y ya pues no andaban con mucho, no andaban dinero, pero el criado andaba, ¿verdad?, algo, una moneda, y le dice, yo tengo esto, esto le podemos dar para, para que nos declare, ¿verdad?, este, era como un regalo, ¿verdad?, para que les diera la información que querían, y van, entonces, y acuérdense que Samuel ya le había dicho al pueblo, ok, les voy a conseguir reyes, espérenme, ¿verdad?, entonces va, van, y estaba Samuel, no es coincidencia, ¿verdad?, y había ido a ofrecer un sacrificio, y Dios, ¿verdad?, Jehová ya había orquestado el cómo se iban a conocer, ¿verdad?, cómo iba a conocer a Samuel, este Saúl, entonces le había dicho, mira, Dios a Samuel, a tal hora, en este día, va a venir a ti un joven, y te va a pedir, te va a andar, va a andar buscando, ¿verdad?, estos datos, tú le, y ese va a ser el que yo he escogido, y así sucedió, llega, ¿verdad?, Saúl con Samuel, y ya supo, ¿verdad?, de lo que, que es lo que, que Dios lo había escogido, y le pide que se quede ahí con él un tiempo, y al otro, en la tarde, antes de que se vayan, este, le dice, espérate un, mándate un creado, y espérate aquí un ratito, y le dice, le empieza a decir, mira, ahora que vayas, le dice primero, ahora que vayas ya en tu camino, van a venir a ti unos hombres, y le van, te van a decir, este, las asnas de tu padre ya han sido halladas, después vas a caminar un poquito más, y te va, vas a juntarte con esta persona, y esta persona, y te van a dar dos panes, y así le va diciendo todo lo que va a pasar, como prueba, ¿verdad?, que es Dios el que le está, que es palabra de Dios, ¿verdad?, que es cierto, ¿verdad?, que todo lo que se le está diciendo es cierto, y así sucede, va, este, y le dice, y mañana, y hoy voy a venir a ti, y te voy a decir que es lo que vas a hacer, ¿verdad?, entonces lo manda, él va, y sucede todo tal y como la palabra de Dios había dicho por medio de este Samuel, y al otro día, ¿verdad?, estaba otra vez, iba a ser ya el día, ¿verdad?, ahora sí como dicen, tal vez como el tiempo de, no sé cómo poder decirlo en este tiempo, ¿verdad?, algo parecido, pero ya era el tiempo que se iba a elegir el rey, entonces Samuel, ¿verdad?, había convocado al pueblo, y empiezan a sacar, ¿verdad?, a elegir, y sale elegida la tribu de Benjamín, después sale elegida, ¿verdad?, la casa de este hombre, Cis, y después empiezan, ¿verdad?, por sus hijos, hasta que dicen, ah, es Saúl, ¿verdad?, declarando que era Saúl el que sí ha escogido, y ya cuando voltean a ver, ¿a dónde está Saúl?, ¿a dónde está Saúl?, ya Saúl se había desaparecido, ya no lo hallaban, resulta que lo que se estaba escondiendo, ¿verdad?, entre el bagaje, ¿verdad?, y lo hallaron escondido, y algo que quiero que ponga atención, ¿verdad?, acuérdense que él era alto, de buen parecer, impresionaba cuando lo miraban, ¿verdad?, entonces, pero aquí estaba escondido, ¿verdad?, en el cómo era su corazón, piense en eso un momento, bueno, entonces, le voy a compartir esta parte, trato de seguir mis notas, ¿verdad?, entonces, es en este, ahora, cómo era el corazón, ¿verdad?, de este Saúl, en este tiempo, ¿verdad?, en este tiempo en el cual él fue escogido como rey, ¿verdad?, dice, en la historia, ¿verdad?, se ha visto de que en este tiempo, ¿verdad?, en la historia del mundo, los reyes tenían la tendencia a hacerse como dioses, ¿verdad?, y lo vemos ahí cuando vimos en Egipto, ¿verdad?, o ha visto usted las películas, ¿verdad?, pero los que eran reyes, ellos se creían como que eran más que cualquier otro humano, ¿verdad?, y sabemos que eso no es cierto, un humano es un humano, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y todos somos iguales, ¿verdad?, hechos de lo mismo, ¿verdad?, pero tenían esa tendencia esos reyes y más en los pueblos cercanos, ¿verdad?, de hacerse como dioses, de creerse, ¿verdad?, que eran como dioses, y entonces, este Saúl no, en este entonces, su corazón no era así, en este entonces, su corazón era un corazón humilde, ¿verdad?, yo creo que él no creía, ¿verdad?, que él, como él iba a ser el rey, ¿verdad?, sobre todo el pueblo, ¿verdad?, estaba escondido, estaba temeroso, estaba, no sé, podemos ir en shock, estaba, ¿verdad?, de esta manera, pero vamos a ver, vamos a ver entonces, bueno, y usted sabe, ¿verdad?, después lo que sucede con él, ¿verdad?, lo que se pasó con este Saúl, ¿verdad?, después de haber empezado, ¿verdad?, como un rey humilde, se convierte, ¿verdad?, en una persona, en un personaje que era un poco como creído, ¿verdad?, él creía que él solo podía, ¿verdad?, y lo vemos ahí cuando él, ¿verdad?, se puso, ¿verdad?, hacer un sacrificio a Dios, que no era para él hacerlo, ¿verdad?, él tenía que ver desesperado al sacerdote, y por esa causa, ¿verdad?, entonces él es desechado, y vemos ahí en, en primera de Samuel 15, del 11, que Dios, ¿verdad?, empieza, ya está Dios disgustado con Saúl, ¿verdad?, ya su corazón está muy lejos de Dios, y Dios dice como, y este, dice que se arrepiente Dios, y le digo que, le dije, ¿verdad?, Dios, para Dios no hay sorpresas, entonces, no es que, cuando dice, se, se arrepiente, no es que dijo, ay, ¿por qué lo hice?, no es de que, ese era el sentir, ese, ese tiempo, ¿verdad?, que decir, ah, pues sí, pero Dios ya sabía, Dios ya sabía que iba a suceder eso con Saúl, no es que era sorpresa, pero vemos ahí en primera de Samuel 16, del 1 al 13, ¿verdad?, que entonces hubo una, a Dios le dice a Samuel, este, este, Saúl ya no, vamos a, a buscar, ¿verdad?, te voy a decir quién es el que va a seguir como, como rey, y entonces, esta es una misión secreta, es como misión imposible, ¿verdad?, Saúl, Samuel buscando, cómo ir a, ungir al nuevo rey, sin que Saúl se diera cuenta, porque si Saúl se daba cuenta, ¿qué es lo que iba, iba a querer dejar el reinado así, fácil y bonito?, no, ¿verdad?, iba al que seguía, entonces es como una misión imposible, secreta, ¿verdad?, que sale este Samuel a ungir al nuevo rey, pero Samuel, ¿verdad?, busca la manera, y va a donde está, donde va a encontrar, y lo vamos a ver allí en, como le dije, en primera de Samuel 16, va a la casa de Isaí, ¿verdad?, y Isaí, algo interesante acerca de él, desde que él viene, ¿verdad?, era el nieto, si no mal me acuerdo, de, de vos, ¿verdad?, y esa historia la vemos en el libro de Ruth, también una linda historia, pero viene allí, de esa, de ese linaje, y va allí para ungir al próximo rey, en el verso 7 de este libro, vemos que Dios, dice, ve el corazón, le dice a Samuel, ¿verdad?, que va a ver el corazón, no mires el exterior, le dice del hombre, porque yo veo el corazón, ¿verdad?, y entonces empiezan, ahora sí, como el desfile de los hijos de Isaí, él tenía a 8 hijos, ¿verdad?, y a los 7 primeros, ¿verdad?, uno tras otro, hermoso y fuerte, y como que parecía rey, ¿verdad?, que Samuel, con cada uno decía, este ha de ser, no, este no es, le decía Dios, este ha de ser, no, ese no es, le decía Dios, y así, ¿verdad?, fueron sucesivamente, hasta que ya los 7 que estaban ahí, pues ninguno era el que Dios había escogido, y entonces se queda Samuel, me habré equivocado de casa, ¿verdad?, y le dice a Isaí, ¿tienes otro hijo?, y le dice, pues tengo uno más, es el más pequeño, allá anda cuidando las ovejas, pues ve a traerlo, pues van por David, ¿verdad?, y cuando llega, ¿verdad?, Jehová le dice, este, ¿verdad?, este es el que yo quería, este es el que yo he escogido, ¿verdad?, y algo, ¿verdad?, interesante acerca de este David, ¿verdad?, dice la Biblia, que, bueno, en nuestra lección, ¿verdad?, que David, dice, era el menor, pero también esta palabra menor puede significarse o entenderse como pequeño, entonces no pequeño, era pequeño de edad, ¿verdad?, acuérdense que era el hijo menor, entonces de edad era pequeño, y pues yo me imagino que estaba, pues, jovencito, no sé si como 16, 17 años tal vez, o jovencito, o estaba jovencito, entonces todavía, ya ve que, pues, a esa edad todavía a veces hay muchachos, pues que se ven todavía como, pues, poquito, no tan grandes, o no han crecido, todavía les falta crecer, les falta desarrollarse, pues entonces era el más pequeño, entonces era pequeño de, era pequeño de estatura, en ese tiempo, en ese momento, en ese tiempo, pero lo que era, como él era, ¿verdad?, aparte de ser pequeño, era, dice, que era rubio y de buen parecer, entonces también era guapo, ¿verdad?, no más que como estaba pequeño, dice el de la lección, que posiblemente se miraba más como, ¡ay, qué niño más bonito!, en vez de verse como, ¡ay, se parece como rey!, ¿verdad?, entonces era un contraste diferente a lo que se había visto con Saúl, ¿verdad?, que ya estaba, pues, grande, alto y toda la cosa, entonces, pero, ¿verdad?, allí nos, otra vez, ¿verdad?, vemos a ver que Dios estaba mirando el corazón de David, ¿verdad?, no su aspecto físico, no, ¿verdad?, a su altura o sus fuerzas, pero David, aunque era pequeño, era valiente, tenía un corazón valiente, y ahí lo vemos, ¿verdad?, cuando hablaba de cuando estaba defendiendo, él era pastor de ovejas, estaba cuidando las ovejas, cuando venía una bestia, ¿verdad?, él con sus manos, ¿verdad?, defendía a esas ovejas, entonces era así, pequeño, y sí, joven, pero valiente, ¿verdad?, entonces tenía un corazón valiente, entonces son cosas muy diferentes, ¿se acuerdan cómo era Saúl?, grandote, pero medio, medio, sí, miedoso, ¿verdad?, escondiéndose, entonces, algo muy, muy diferente entre estos dos varones, bueno, entonces ya después de esto, el pueblo también, ¿verdad?, se, oh, pues, ya se nos fue el tiempo, hermanos, póngale pausa a su reloj, y ahorita acabamos con esto, este, entonces, ¿verdad?, este Dios, ¿verdad?, le dice a David, si es que así ya no avanza el tiempo, este, le dice Dios a David, ¿verdad?, le hace este pacto con él, ¿verdad?, de que su reino, ¿verdad?, iba a ser eterno, ¿verdad?, y le dice, ¿sabes qué?, David tenía el deseo de construir casa a Jehová, y Dios le dice, no, yo no, yo te voy a construir a ti casa, pero tú, a mí no, pero alguien de tus hijos lo va a poder hacer, y nosotros conocemos, ¿verdad?, quién fue el hijo que pudo, ¿verdad?, edificar casa a Dios, y esa es la parte número tres de la lección, ¿verdad?, que es el Salomón, el rey edificador, ¿verdad?, y Salomón, hijo de David, ¿verdad?, se convirtió en el rey, y se preparó para edificar el templo, el arca del pacto, que se encontraba en Silón, luego de haber sido capturada y devuelta por los filisteos, ¿verdad?, con, dice nuestra lección, ¿verdad?, que con el tiempo esta fue alojada en Kiriat Jearim y llevada a Jerusalén para David, a Jerusalén por David, pero para la época de Salomón el tabernáculo se encontraba localizada en Gabaón, y es posible, ¿verdad?, que tanto el tabernáculo como el arca se hubieran detenido en otras áreas antes de llegar allí, pero sin embargo Salomón se había propuesto de reunir reverentemente el tabernáculo, el arca y el altar para edificar el templo, el templo de Dios, ¿verdad?, y eso lo vemos en segunda de crónicas 1, del 2 al 6, y déjeme ver, ahora, algo interesante acerca de Salomón es de que, él tenía unas prioridades, ¿verdad?, cuando él se convirtió en el rey, ¿verdad?, y vemos ahí que dice que él estaba haciendo mil ofrendas, sacrificios a Dios, ¿verdad?, eran mil diarias, entonces vemos ahí el corazón de Salomón, que era un corazón que quería, primero, que la presencia de Dios estuviera ahí, porque cuando se hacía ese sacrificio, él era, ¿verdad?, una ofrenda a Dios, el olor grato a Dios, pero era la presencia de Dios, ¿verdad?, que estaba en ese sacrificio, entonces él estaba preparando, preparándose él, preparando al corazón del pueblo, ¿verdad?, para que la presencia de Dios habitara en ellos, si podemos decir en el templo, pero en sí, ¿verdad?, habitara, ¿verdad?, en cada corazón, y era que él estaba diciendo, ¿verdad?, quiero la presencia de Dios conmigo, ¿verdad?, y la otra prioridad para él, ¿verdad?, era que el pueblo también se uniera, ¿verdad?, al corazón de Dios, entonces era él y el pueblo, ¿verdad?, unirse a Dios, y vemos ahí, ¿verdad?, que Dios le permitió que pudiera construir el templo, y tuvo él también un reinado, ¿verdad?, grande, su fama, y la gente conoció, ¿verdad?, de su reino, y no era sólo Salomón, pero era el Dios que Salomón servía, ¿verdad?, y el pueblo fue bendecido, ¿verdad?, Dios guardó la promesa que le hizo a David, ¿verdad?, en bendecir a Salomón y el reinado, entonces les dejo con esta pregunta, ¿verdad?, esta pregunta se nos hace, que dice, ¿qué significa el que Dios comparta su nombre con nosotros?, ¿verdad?, y eso lo estaba pensando, y dije, bueno, que este Dios comparta su nombre con nosotros, pues cuando usted hace una cosa, cuando yo hago una cosa, y lo hacemos en el nombre de Dios, ¿verdad?, y es algo que pueda traer gloria a Dios, ¿verdad?, este, no es, ¿verdad?, ahora sí que puede recibir usted la fama de decir, es que esa persona canta tan bonito, ¿verdad?, pero canta para Dios, está compartiendo como en ese nombre, ¿verdad?, de, pues sí, lo conocen a usted, pero conocen a Dios, ¿y qué quiere decir esto?, ¿verdad?, a Salomón y a David, más a Salomón, ¿verdad?, lo conocieron todos los pueblos alrededor, los vecinos, ¿verdad?, supieron que Dios estaba con él, ¿y qué quería decir eso?, ¿verdad?, era como para engrandecerse él, o era para que la gloria fuera para Dios, ¿verdad?, pero en cada oportunidad y cosa que nosotros hagamos, ¿verdad?, que la gloria sea siempre para Dios, que cuando dicen, ah, esta persona hizo esta cosa, o la otra cosa, ¿verdad?, que sea la gloria para Dios, ¿verdad?, ese conocimiento y grandeza, no sea para engrandecer el apellido Hernández, el apellido Sánchez, el apellido Samayot, no, que sea para engrandecer el nombre de Dios, ¿verdad?, no esa fama, ¿verdad?, y pensé en esto, pero si para usted significa algo diferente esta pregunta, piense, ¿verdad?, ¿qué quiere decir eso para usted en su vida?, ¿de qué maneras, verdad?, dice, podemos traer gloria al nombre del Señor, haciéndolo famoso, ¿verdad?, y una vez más, ¿verdad?, como hijos de Dios, todas las cosas que nosotros hagamos, ¿verdad?, siempre debería ser con el propósito de traer la honra y la gloria a Dios, ¿verdad?, porque es por Él, hermanos, que podemos hacer lo que podamos hacer, ¿verdad?, si usted es un buen pintor y la gente le llama, ven a pintar mi casa porque tú eres el mejor, la gloria sea para Dios, ¿verdad?, si tú eres el mejor cocinero, ¿verdad?, y la gente busca tus tacos o tus tortas o lo que fuera, ¿verdad?, es la gloria sea para Dios porque es el que te da la sabiduría, el entendimiento, ¿verdad?, lo que fuera, en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad?, que las personas sean, ah, ese hijo, esa hija de Dios, ¿verdad?, tiene esta gracia, tiene esta habilidad, tiene esta habilidad que sea para la honra y la gloria a Dios porque Él es de Él que proviene, sea, sea quien sea, ¿verdad?, por muy pequeño que sea, la honra y la gloria sea para Dios. Y ya, se me acabó el tiempo, hermanos, está como las peñatas, a las dos, a las tres y mi tiempo se acabó, póngase de pie, vamos a hacer esta oración dándole gracias a Dios y vamos a estar dando este tiempo a nuestros jóvenes que continúan después. Es una oración de gratitud. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor mi Dios, damos a Ti la honra y la gloria, Padre Celestial, en esta tarde. Te pedimos, Señor mi Dios, que Tú bendigas a cada uno de los que están presentes, Padre Celestial, que nuestras vidas, Señor mi Dios, sean siempre para traerte a Ti honra y gloria, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias, Padre Celestial, por este día, Padre Celestial, gracias por Tu Espíritu y por Tu Palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y así dejamos el tiempo con los jóvenes. Pueden tomar su asiento. Hola, Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 51. Vamos a leer los versos 1 al 10. Y antes que leamos este pasaje de la Biblia, voy a pedir si nuestro hermano Josías nos dirige en esta oración. Y ahora voy a leer el libro de Salmos, capítulo 51. Dice, Tien pedía de mí, oh Dios, conforme a Tu misericordia, conforme a la multitud de Tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra Ti, contra Ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de Tus ojos, para que seas reconocido justo en Tu palabra y tenido por puro en Tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde Tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y con esto dejo el tiempo de las alabanzas a nuestro hermano Juan Carlos. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gloria a Dios. Gracias. 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 rompe las cadenas y me da seguridad esto rompe las cadenas, esto rompe las cadenas esto rompe las cadenas y me da seguridad como es posible yo vivir sin mi presión esto rompe las cadenas y me da seguridad esto rompe las cadenas y me da seguridad esto rompe las cadenas y me da seguridad como es posible yo vivir sin mi presión esto rompe las cadenas y me da seguridad esto rompe las cadenas y me da seguridad como es posible yo vivir sin mi presión esto rompe las cadenas y me da seguridad 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 como es posible yo vivir sin mi presión esto rompe las cadenas y me da seguridad esto rompe las cadenas y me da seguridad esto rompe las cadenas y me da seguridad como es posible yo vivir sin mi presión esto rompe las cadenas y me da seguridad como es posible yo vivir sin mi presión Siente un camino de divina de estir Que me llevaste de tocar de la muerte Con el Señor, sin el Jesús Gloria a Dios, Aleluya El más contento de un Gloria a Dios Él es bueno a mí Yo creo que usted tiene suficientes fuerzas para cantar al Señor Él es bueno Quizás algunos de nosotros pasemos por cualquier cosa Yo no sé cómo estés tú Tu situación, como sea Si yo te contara las que he pasado Físicamente Si vas al doctor, te empiezas a sacar cosas A mí me dijeron que yo tengo un riñón que está trabajando bien Algo que me salió en el hígado Quiste Un problema con el sueño No sé qué tantas cosas El doctor te dicen que Estás delicado o algo así Estás como enfermo La última vez que fui Tenía un poco la azúcar alta Pues hacía como pre-diabetes No sé Y la gente Hasta ustedes mismos Pues si el hermano está enfermo Pero yo no digo que estoy enfermo Yo digo que estoy esperando en Dios Estoy esperando en Dios Lo que Él va a hacer Él es bueno Porque he entendido que hay una sanidad espiritual Hay una sanidad física Y cuando todo esto acabe de tu cuerpo Puede ser sanidad física Puede ser la sanidad de liberación de tu alma Por eso yo creo que tú tienes la fuerza para cantar al Señor Siento la unción Siento la unción Siento la unción En este lugar En este lugar Siento el poder Siento el poder Siento el poder Siento el poder Shio Señor estás aquí Dizarando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Esperándome Señor estás aquí, canto dulce, sé que estás aquí, siento la unción, en este lugar, siento el poder, de tu majestad, siento la unción, en este lugar, siento el poder, de tu majestad, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, querándome, Señor estás aquí, cantando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, cantando mi cuerpo, sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, cantando mi cuerpo, sé que estás aquí, cantando mi cuerpo, sé que estás aquí, las buenas voces, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, 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 sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, denle un fuerte aplauso al Señor, que él es bueno. Gloria a Dios, podemos dar gloria a Dios, Dios es bueno y nos ha bendecido y damos gracias a Dios por ello, amén. Abra su Biblia, un mensaje para jóvenes y damos gracias a Dios por todos los presentes, allí en Daniel, ahí va a estar nuestra escritura hoy, en el libro de Daniel, el mensaje para hoy, y este, el título del mensaje es Jóvenes Ministrando a Jóvenes, amén. Y es el Daniel capítulo uno, verso ocho, que si ya lo tiene, puede decir amén. Ok, dice la palabra de Dios, me sigue ahí con su vista, dice, y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Amén, todos de pie, ok. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Ok, otra vez, y Daniel propuso en su corazón, dice, de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Vamos a orar, Padre Celestial, Dios Eterno, te damos gracias, Dios, por tu benevolencia, tu presencia, Señor. Ahora te pido que nos des el entendimiento de tu palabra, Dios. Esta palabra, Señor, que viene, Señor, de parte de ti, para cada joven que nos está oyendo y que nos está viendo. En el nombre de Jesús, da entendimiento, Padre, y que tú, Señor, seas glorificado. ¡Alabas, Señor! Úsame el Señor para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Otra vez quiero dar el título, es Jóvenes Ministrando a Jóvenes. Y cuando hablamos la palabra ministrar, estamos hablando de servir. Porque de ahí viene la palabra en latín, el minister. Esa es la palabra del latín donde viene la palabra ministro. Pero minister significa servidor, siervo, servir. Y también quiero tomar la otra palabra que es magister, o magister, que viene de lo que es también en latín, pero magister es maestro. Entonces, son dos cosas que hay en estas dos palabras que vamos a aprender hoy. Una es minister, viene de mini. Ah, nosotros entendemos esa palabra porque a veces tenemos palabras como minivan. Mini es algo pequeño. Minister. O sea, es algo que es un siervo. Un siervo está abajo. Es mínimo lo que hay. Está abajo. Pero magister, magic, magic, es grande. Es maestro. Está arriba. Está arriba. El maestro. El maestro está para enseñar. El maestro está arriba en el conocimiento. Está para dirigir. Y quiero tomar estas dos palabras para ustedes, jóvenes, porque en el mundo de hoy no se puede ser minister, no puede ser siervo y maestro al mismo tiempo. O eres siervo o eres un maestro. No se pueden hacer las dos cosas. Tú no puedes ser las dos cosas en el mundo afuera. Pero en el reino de Dios, en la iglesia o en el campo de Dios, sí puedes ser las dos cosas. Una persona puede ser pequeña y también ser líder, ser maestro. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesús. Él fue un maestro, pero fue un maestro servidor. Él en el conocimiento, verdad, que sí, nadie puede dudar. Él está arriba de todos. Amén. Y a una parte de todos nosotros, de todos los maestros y teólogos, que a veces los teólogos se equivocan más. Pero los teólogos, aquellos que están estudiando según a Dios, porque esa es teología, a veces tienen unas equivocaciones erróneas tremendas. Pero vemos al Señor Jesús como el magister, pero también como el minister. Y vemos que cuando el Señor vino a esta tierra, Él mismo les dijo, quien quiere ser mayor, tiene que ser el servidor de todos. Entonces se combinan estas dos palabras dentro del reino de Dios. Entonces una persona, si tú quieres ser mayor, tienes que ser servidor. Entonces tú eres el minister, pero también el magister, el maestro. Y es lo que hoy Dios quiere en este tema, otra vez que quiero decir, jóvenes ministrando a jóvenes. Porque hoy en día lo que se necesita es jóvenes como Daniel. Jóvenes que dirijan, sean líderes, que enseñen, que sean maestros, pero que también sean servidores. Vemos en este verso muy especial, del que leímos, acerca que de Daniel se propuso en su corazón. Ahora, no nada más era Daniel. Si usted sabe la escritura, había otros tres jóvenes más, que eran Anías, Misael y Azarías. Eran otros tres jóvenes. Y yo me imagino que había más jóvenes todavía ahí. Pero nada más se mencionan de estos cuatro. Yo me imagino que había más príncipes jóvenes judíos que llamaron para que aprendieran las lenguas, la lengua de los caldeos, las ciencias. Había más. Pero yo creo que nada más estos tres, con Daniel, propusieron en su corazón de no contaminarse. Y vemos que aquí fue Daniel el que dirigió, Daniel el que fue adelante, Daniel el que empezó a enseñar. Daniel fue el que propuso esta idea. Porque no se hablan de los otros tres en este momento. Lo menciona después, en el verso anterior. Pero Daniel es el que le dice, es el que dirige. Yo me imagino a Daniel un joven. Yo me imagino de estos cuatro jóvenes su edad, no lo dice la Biblia, pero su edad de unos 14, 15, 16 años. Tal vez 13, de 13 a 16, de 13 a 17 a más. Es la edad de estos jóvenes en este momento, momento de cautiverio. Si nosotros vemos la historia, no es fácil ser siervo, o sea, literalmente ser cautivo. Ninguno de nosotros ha pasado por ser esclavo. Ninguno de nosotros. Aunque a lo mejor hemos tenido esas experiencias de que hay lugares a donde vamos y no podemos hacer lo que nosotros queremos. Pero no hemos sentido esa cuestión de ser esclavos en un país extranjero. No lo hemos sentido. Aquí estamos en un país extranjero, pero no somos esclavos. Estamos viviendo súper bien. Amén. Pero ser esclavo es no hacer nada de lo que a ti te gusta. Va a haber una gente que siempre te va a mandar. Y a lo mejor te va a poner en situaciones que a ti no te agradan dormir en donde no te agrada. No vas a dormir el tiempo que tú quieras. Vas a estar siempre supeditado al que te manda. Y nosotros no hemos sentido nada de eso. Pero Daniel cuando fue a este lugar, también Ananías, Misael y Azarías también experimentaron esto. Es más, ellos iban a ser parte de los eunucos. Y a los eunucos ustedes saben que les cortan en su cuerpo para que no tengan esa relación con las princesas. Entonces había ese tipo de sufrimiento corporal, físico. Ese tipo de sufrimiento moral porque los estaban obligando a hacer cosas tal vez que no querían hacer. Pero Daniel dijo en su corazón, yo no me voy a contaminar. Le estoy trayendo estos jóvenes porque ahora el joven cree que no puede ser un ejemplo para otros jóvenes. El joven de hoy se está llevando más a la corriente del mundo. Está tratando de hacer lo que la corriente de los jóvenes del mundo hoy hacen. Y en sí no hay, no se ve un ejemplo de un joven cristiano que les muestra el ejemplo, el camino a seguir. Y es que sí se puede. En el canto que vimos que Dios rompe las cadenas, la sangre de Cristo rompe las cadenas. Él rompe las cadenas desde joven y Él te puede hacer que tengas una vida de ejemplo a otro joven en este mundo. Y otra vez te estoy diciendo, no estamos en el sentir de esclavitud. Nosotros ya estamos bien y a lo mejor, a lo mejor ese es nuestro mal. Que no somos esclavos. Si fuéramos esclavos a lo mejor reaccionaríamos, reaccionaríamos diferente. Clamaríamos a Dios, le pediríamos a Dios Señor, ayúdanos. Pero en esta situación, fíjense en la situación que estaba Daniel y estos tres varones. Y ellos, Daniel, yo me imagino que les habló a todos los varones judíos. Otra vez les digo, nos habla nada más de estos cuatro. Pero yo me imagino que había más. Y los otros varones judíos a lo mejor dijeron, no, pues no nos hace mal que comemos la comida del rey. No nos hace mal que tomemos el vino del rey. Pero hubo un concepto en Daniel que dijo, no, yo no me voy a contaminar. Él tenía ese concepto que Dios les había mandado. Ciertas carnes tienen que comer. Ciertas cosas tienen que comer y lo puede ver el Levítico. Ciertas cosas y las demás no. Y él entendía que lo que Dios les había dado de esas cosas de no comer es porque se contaminaba el cuerpo. Y porque al cuerpo le iba mal. Y usted sabe eso hoy en día también. Hay ciertas personas que ciertas carnes le hacen mal a uno. Entonces Daniel le propuso eso en su corazón y le dijo a todos los varones, a todos los jóvenes de los israelitas. Pero solo tres respondieron. Solo tres le dijeron a Daniel, yo quiero ser como tú. Yo estoy contigo. Y Daniel, aunque estuviera solo, Daniel se puso adelante. Fue el maestro, ¿verdad que el maestro va adelante? Maestro es el que está arriba. Y se puso adelante. Ahora vea bien la posición que tenía. Porque bien sabía este joven que había una autoridad ahí. Y Dios le dio gracia ante esa autoridad pagana. Hoy en día, joven, Dios te puede dar gracia para vivir una vida santa y apartada para él. Afuera. Afuera a lo mejor. Tú puedes decir, hay algunos que dicen. Ay, es que yo me pongo las hermanas. Yo me pongo pantalón porque me lo obligan en el trabajo. Pero yo estoy seguro que si tú le clamas a Dios. Dios te puede poner gracia delante de tus patrones. Y tú obedecer también la voluntad de Dios. Esto lo agarra como un ejemplo. Ok. No me quiero meter más. Pero es un ejemplo. Bueno. Porque aquí el presidente de los Unidos le hubiera podido obligar a Daniel. ¿Sabes qué? Ahora vas porque vas y si no te mato. Y a lo mejor Daniel diría. Está bien. Mátame. En esa posición. Acuérdense lo que sufrió Daniel en el Pozo de los Leones. Prefirió morir. Él no dijo. Ah, no. Aquí ya dejo a mi Dios. Dejo de orar. No. Pero. Como en este momento. Dios le da gracia a Daniel. Delante de ese capitán. Y le da ese permiso. Le da esa otorgación. Ok. No van a comer. Pero. Me vas a poner en peligro de este. Del rey. Si los ve que están más demacrados. Me va a dar muerte. Y le dice Daniel. Prueba con nosotros diez días. Ustedes saben la historia que pasó. En diez días. Diez veces. Hoy lo vi en joven. Diez veces su rostro era mejor. Que los que estaban. Ahí. Comiendo la carne. Y bebiendo el vino del rey. Que nos está diciendo esto. Que nosotros. Si nos proponemos. Hoy en día. De ser limpios. Delante de Dios. Limpios mentalmente. Limpios físicamente. Si podemos. Si Daniel pudo. Que estaba. Aleluya. En una situación más difícil. Joven. Tu puedes. Aunque tengas trece años. Y me estoy dirigiendo para allá. Si puedes. Aunque tengas trece años. A veces que vemos que hay. En la edad. No. Es que. No te van a hacer caso. No. Si se puede. Aunque tengas. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Lo que tengas. Puedes ser ejemplo. En este mundo. Y Daniel pudo. Pero el primero. Les animó. A sus propios jóvenes. Y joven. Lo que yo te invito ahora. Empieza a animar. Ser ejemplo. Aquí dentro. De los jóvenes. Cristianos. Porque aquí es. Donde tienes que ser ejemplo. Me acuerdo. De la escritura de San Pablo. Que le dice a Timoteo. Sé ejemplo. De quienes. A ver. Quien me la dice. Sé ejemplo. De los fieles. No le dice. De los infieles. No. Sé ejemplo. De los fieles. De aquellos. De aquellos. De aquellos. Que asisten a la iglesia. De aquellos. Que alaban a Dios. De aquellos. Que oran. Ah. Pues yo te mando. A que seas ejemplo. De estos hermanos. Y eso es lo que hizo Daniel. Él fue ejemplo. Y lo que yo te estoy invitando. Ahora joven. Es que tú seas ejemplo. De los. Que son cristianos. O que se llaman cristianos. Sé ejemplo. En tu manera de comportar. En tu manera de ser. En tu manera de pensar. No. No. Pon en tu corazón. No contaminarte. Ahora vamos a ver. Que es contaminación. En un diccionario. Cualquiera. Secular. Contaminación. Es. La corrupción. O. Suciedad. Y yo quiero poner. Esa suciedad. Porque a veces. La suciedad. Nosotros la entendemos más. ¿Va? Todos entendemos que. Tal vez corrupción. Algunos digan. ¿Qué es corrupción? No. Pero suciedad. Si sabes. Que suciedad. Porque está muy cerca. De ti. En la familia. Está muy cerca. De ti. Cuando tienes un bebé. Está muy cerca. De ti. Amén. Por eso se cambian. A los babies. Amén. Esa palabra. Suciedad. Pues quiero. Tomar esta palabra. Para enseñarte. El significado. De contaminación. Contaminación. Es que tú. Ya. Te ensuciaste. Si ya estás contaminado. Está sucio. Por gloria a Dios. Si lo entiendes. Si lo entiendes. Wow. Y es lo que hizo este Daniel. Él dijo. Yo. No. Me voy a ensuciar. ¿Cómo se iba a ensuciar? Ahora. Yo me imagino. La palabra no lo dice. ¿Pero qué nos dice? Cuando está diciendo. Las carnes. Es que no nada más había carnes ahí. En la mesa del rey. Cuando dice. De carnes. Y del vino. No. ¿Saben qué es eso? Es una fiesta. Es un banqueteo. ¿Y qué había ahí? No nada más carnes. Había a lo mejor mujeres también. A lo mejor había parranda también. A lo mejor había bailes también. Y dijo. Daniel. En. 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 ¡isegándome! En. En los que están ahí. Hoy en. Hoy en día. Hoy en día, joven. Hoy en día. Hoy en día. A lo mejor te es fácil. Asistir a una iglesia. De uno de tus amigos que no es cristiano. Donde ahí están bailando. Ahí están tomando. Ahí están. O ahí están diciendo. Bailando. Palabras obscenas. Ojalá tú tengas el pensamiento. Aleluya. La disposición de tu corazón. tu cuerpo, si estando ahí ya te ensucias si que digo yo, si viendo algo ya te ensucias, o ya nos ensuciamos porque ahí estamos todos, verdad viendo algo, ahí te ensucias y fíjense lo que es la contaminación, dijo Daniel no, yo me quiero guardar en mi mente y en mi cuerpo yo no quiero estar ni contaminando con lo que estoy comiendo y ya saben que cuando uno empieza en las fiestas, que sucede por lo regular verdad que ofendemos a Dios y si no ve a los que empiezan a tomar, que hacen empiezan a hacer cosas que no saben que es, empiezan a perder el sentido, el conocimiento, Daniel dijo yo no quiero perder eso yo quiero mantenerme con un conocimiento una mentalidad fresca para Dios, para que no peque contra Él y eso es lo que yo te pido joven primero que seas de ánimo a los jóvenes porque si tenemos jóvenes aquí que todavía creen que no pueden ser ejemplos pero si se puede hacer ejemplos en tu manera de hablar en tu manera de hacer en tu manera de vestir si se puede hacer ejemplos ya casi va a concluir pero si se puede hacer ejemplos si puedes mantener tu pensamiento puro sin contaminarte con tanta cosa tanta sociedad que hay en el mundo hoy en día tanta cosa que a veces nos relajamos nosotros también los padres y estamos diciendo ay está bien hazlo ay si vete pero hay que tener cuidado el joven tiene que saber tiene que entender que hay ciertos lugares donde se puede contaminar ciertas conductas que no tiene que hacer como hijo de Dios aleluya fíjese bien cuando habla de contaminación ya nos habla lo que es en Hechos usted sabe que Hechos capítulo 15 hubo esa primera reunión o asamblea o junta como usted le quiera llamar de la iglesia en la iglesia primitiva Hechos 15 fue una reunión una junta se reunieron todos los obispos se reunieron todos los miembros se reunieron todos los que eran cristianos ¿para qué? para delucidar un tema de algunos que le estaban diciendo a los gentiles que se circuncidaran entonces este problema lo llevó Pablo y otros lo llevaron al concilio de Jerusalén para decir ¿qué hacemos? porque había unos que decían que así se circuncidaran y ya vemos el resultado y el resultado fue el que les dijeron que no se les inquiete que no se tienen que circuncidar pero si tienen que guardar estas cosas y usted lo ve en el verso 19 y verso 20 dale la más dice sino que se aparten esto es también para los gentiles que somos nosotros los que no somos judíos sino que se aparten de las contaminaciones ve de eso es también nos tenemos que guardar de no contaminarnos y eso es increíble porque también puede haber aquí jóvenes dentro de la iglesia que te pueden contaminar y yo no estoy diciendo que les corte su amistad no yo estoy diciendo sé como Daniel sé un ejemplo dirígelos empiézales a mostrar sé un magister empiézales a mostrar como si se puede guardar su cuerpo sin contaminar aleluya yo no sé tú pero yo estoy visualizando un grupo de jóvenes y hasta por cierto no van a ser muchos pero un grupo de jóvenes que se van a guardar santos para Dios es más el apocalipsis los menciona Dios está guardando un cierto número de jóvenes que van a ser eumucos quiere decir van a guardar su cuerpo puro para Dios esos son los Daniel y tú puedes ser un Daniel no es demasiado tarde no es de que ya pues ya viviste la vida no ahorita tú puedes purificar tu cuerpo eso es lo que hace el Señor cuando tú aceptas de corazón a Dios te purifica de todo y ahora tienes que ser como el corazón de Daniel guardar tu cuerpo y tu mente pura ¿cuántos dicen amén? porque Dios purifica la mente también Dios purifica el corazón y eso es lo que hace la sangre del cordero lo que cantamos hoy es lo que hace la sangre del cordero purifica aún nuestras conciencias para ya no estar hablando las palabras obscenas que antes hablábamos para ya no estar pensando los pensamientos obscenos que antes pensábamos para ya no estar haciendo lo que antes hacíamos y mire aquí es clasifica tres cosas que le dice el obispo Jacobo en esta junta de lo que se tienen que apartar sino que se aparten de las contaminaciones de las sociedades de los ídolos y ya no me voy a meter ahí pero ustedes saben que todavía hay idolatría física hoy en día pero nosotros también podemos tener idolitos también espirituales y todo todo lo que se antepone ante Dios es un ídolo para nosotros mucho bien todo porque el que es hijo de Dios su principal motivo aleluya debe de ser agradar a Dios puede decir amén y aquí viene el problema cuando hay una familia mixta donde el papá o la mamá no son cristianos y aquí viene el problema porque el hijo el hijo el joven lo primero que tiene que hacer es agradar a Dios por eso está aquí la Biblia para que la lea no es agradar a su papá que no es cristiano no es agradar primero a Dios puede decir amén si lo entendió pero tenemos idolitos también nosotros y guárdate de las suciedades un ídolo te puede manchar tu vida espiritual guárdate de las suciedades ahí la dejo en esa área lo dice de fornicación pero la fornicación que es la relación que hay entre jóvenes antes del matrimonio no está hablando nada más de eso está hablando de todo ese concepto porque de la fornicación la palabra griega es porneya y porneya viene lo que es pornografía escucha bien joven cuando habla de esto también en este punto habla de no te contamines con lo que ves de pornografía no te contamines eso ensucia y hay veces que damos gracias a Dios que como Dios tiene misericordia de nosotros y todavía nos da vida y nos guarda pero la sangre de Cristo alegría puede limpiar nuestras conciencias toda esa área de inmoralidad está diciendo no te contamines no te contamines y la otra es en la comida de ahogado y de sangre aquí ya no les pone a ellos tanto de la ley lo que está en Levítico lo único que se tiene que preocupar ustedes los gentiles de lo que es comida es de que no coman algo que no ha sido su sangre sacada del cuerpo ese es un ahogado que no su sangre no salió y bueno ahí te la comes de eso y de comer sangre ahora en estas tres áreas hoy en día también nos tenemos que cuidar sí creo que hay comidas ahora que ya están mezcladas con alcohol ya ni nos damos cuenta pero poquito y ten cuidado a donde vas donde comes y con quien comes aleluya bien pero ya regreso al punto yo creo que si se puede de ser como Daniel y vemos que Daniel le dio gracia a Dios y Dios te puede dar gracia y tú puedes ser un Daniel Daniel para mí fue un servidor porque sirvió estuvo abajo pero también fue un magister porque estuvo arriba empezó a dirigir a estos jóvenes primero eran cristianos y fue ejemplo para todos los jóvenes que estaban ahí y no nada más para los jóvenes sino para los capitanes también y para todo porque su rostro se vio mejor diez veces mejor les dijo hey yo con mi Dios puedo estar mejor que con sus banqueteos voy a dar gloria a Dios y tú puedes estar joven mejor con Dios que ir a esas pachangas y ya dije palabra pachangar esas fiestas tú puedes estar mejor ahí dicen ay es que tú no disfrutas tu vida nada más te están embaucando te están mintiendo al contrario cuando no vayas a esas pachangas es que tú estás disfrutando la vida porque tú estás guardando tu cuerpo tu cuerpo va a estar mejor físicamente y espiritualmente y no vas a estar sufriendo lo que otros te van a sufrir después de una fiesta porque sufren por lo regular por lo regular las fiestas paganas terminan en pleito por lo regular verdad que estamos mejor sin pleitos dígame usted si no o una casa sin pleitos que mejor es que no seguro que si pues estamos disfrutando la vida cuando no tenemos pleitos en las casas eso es disfrutar la vida no es tomar no es agarrar mujeres eso no es disfrutar la vida eso es desperdiciar tu vida aleluya pero yo ahora te animo a que tú te guardes limpio acuérdate lo que nos dice hechos es para nosotros también Daniel tú puedes decir no ese fue judío por eso no pero ahora nosotros podemos ser puros también en esta área porque nos está hablando hechos para nosotros y esto no se ha acabado es para nosotros hasta hoy así es que creo que hay por ahí una comilla que se llama moronga guárdate de ella todo lo que tenga sangre guárdate de comer porque esto ofende a Dios y tú te vas a apartar para Dios porque tu cuerpo también tiene que ser apartado para Dios hay una escritura que dice que nuestro cuerpo es el templo de la saben del Espíritu Santo no es el alma no es el espíritu estamos conformados de espíritu y alma y cuerpo pero no es el alma el templo del Espíritu Santo es este cuerpo que tocamos ese es el templo de él y nosotros tenemos que guardar este templo puro y santo puedes decir amén y que si se puede joven si se puede hay un día oigo a veces frases de jóvenes que dicen ay papá es que tú ya estás viejo no es lo mismo y todavía hay padres que nos condolecemos de los jóvenes y decimos ay es que ahora los tiempos son más difíciles nuestros hijos no pueden no si pueden en Cristo se puede aleluya en su sacrificio por eso eso es sacrificio joven aleluya no creas que nada más dio su sangre por nada él lo vio él fue el ejemplo él dio toda su vida toda su sangre para que tú estuvieses intacto en lo físico en la mente y en lo espiritual hoy en día aleluya jóvenes ministrando a jóvenes yo te hago un llamado joven tú que me estás oyendo tú que me estás viendo para ser como Daniel ministrar jóvenes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia anímalos invítalos y enséñales sé un maestro un magister sé un minister sírveles dales la palabra enséñales la palabra pero sé un magister sé un maestro enséñales que sí se puede como tú cuerpo tus acciones enséñale que sí se puede yo estaba cuando estaba en el colegio ponía una pregunté ahí donde se hacen los clubes ahí puedes ir al colegio y ahí hay clubes clubes de esto clubes de otro club y había un club cristiano y me metí ahí pero dije no creo que este no aquí no es mi lugar yo mismo le dije a la persona que hacía los clubes oiga puedo poner yo una mesa mesa de tratados dice sí pero nada más que no puedes hablar o sea los que te lleguen puedes hablar pero tú no puedes hablar ok pero después supe que había una área que le llamaban el free speech porque le dije a la persona oye pero yo quiero predicar yo quiero hablar la palabra dice ah pues tenemos una área de free speech y veas joven cómo impacta que un joven le diga a otro joven acerca de Cristo porque cuando un viejo le habla a un joven a lo mejor tiene efecto pero no es el mismo impacto cuando un joven le habla a otro joven y le dice sabes que yo te voy a mostrar a mi señor que me transformó me cambió y mírame a mí aunque tú no le digas mírame a mí pero tú le vas a decir mírame yo soy igual que tú y si yo puedo vivir una vida santa a Dios tú puedes vivir una vida santa a Dios ya es un impacto tremendo así es que yo te invito a que no tengas miedo porque Dios está contigo y su sacrificio fue más que suficiente oílo bien y te lo voy a repetir otra vez su sacrificio es más que suficiente para hacer lo que tenga que hacer contigo yo te invito a que te pongas de pie hermano y hermana vamos a orar por estos jóvenes amén que no se nos olvide de orar por ellos yo visualizo un grupo un ejército de jóvenes que en su corazón en su mente en su físico estén siendo como Daniel sin contaminar sin contaminar puedes ir a mí una oración breve oramos por estos jóvenes los que nos están viendo y los que nos van a ver vamos a orar todos jóvenes también que estás aquí únetos en ellos si tú sientes un llamado de Dios para ser como Daniel tú dile Señor aquí estoy haz tu voluntad pero si no empieza a orar por esos jóvenes esos jóvenes que van a tener ese corazón de Daniel a mantenerse puros físicamente mentalmente espiritualmente a Dios oramos Padre Celestial Dios Eterno Dios Santo yo te pido Padre Celestial que tú seas Señor con nosotros Padre para que nos des gracias Señor y enseñar a estos jóvenes gloríficate oh Dios Eterno con tu poder y tu gloria Dios derrama tu gracia gracias Dios Jehová purifica a estos jóvenes mental espiritual físicamente purificalos oh Dios dale ese entendimiento de no mezclarse en esas fiestas en esos banqueteos Padre donde se contaminan se ensucian Dios se ensucian Padre y la va basta y ayúdanos Señor a nosotros para ser ejemplo de ellos ayúdanos Cristo toca a cada joven Dios que nos está viendo tócalo con tu presencia Padre derrama tu gracia y tu bendición protección sabiduría sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén y puede dar gloria a Dios oh como Dios es bueno Amén su grande amor para con nosotros su grande amor para con nosotros vamos a dar gracias a Dios una vez más en este canto vamos a dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido esta semana puede decir Amén y gracias a Dios que vinieran con este solecito que hay gracias que vinieran son valientes ustedes y que no no está muy fuerte no está muy fuerte por ahí me dijeron que en cierto lugar en la ciudad creo que de Los Ángeles está 120 no aquí estamos estamos en la gloria Amén pero vamos a dar gracias a Dios por ello que te parece Amén dar gracias a Dios por esta semana la vida que te dio la comida que te dio que te protegió vamos a dar gracias a Dios con este canto y decirle a Él porque tú eres bueno y la bashará porque para siempre tu misericordia siempre es siempre es cada día cada día son nuevas tus misericordia sí señor sí padre y la bashará y la bashará y la bashará sí señor porque tú eres bueno porque tu justicia tu justicia justicia eterna es y en ella y en ella yo me deleitaré en tu verdad caminaré aleluya aleluya Dios porque tú eres bueno mi Dios eterno nos das la comida el techo la vivienda la salud padre tu amor tu salvación tu protección señor señor oh bendito Dios te doy gracias padre por todo y la bashará te doy gracias por tu iglesia señor te doy gracias santo aleluya porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es y cada mañana despertar sé que te puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad y cada mañana y cada mañana verdad que sí puedes dar gloria a Dios amén le puedes dar gracias con un aplauso aleluya dale ese aplauso a Dios porque cada mañana lo sostiene y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad mañana ayunamos ayunamos para que Dios nos libre de este virus nos dé lo que necesitamos que gente conozca de él a través de cada situaciones que va a llegar amén tres glories a Dios y concluimos esta transmisión a la de tres una dos tres gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios